Conoce en él Porque mi trabajo, mi nuevo trabajo, consiste precisamente en eso, en tomar decisiones, ¿eh? Decidir, 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 decidir. Ay, se está solo en la cumbre. Sí, pero no hay agobios. La vida en este negocio es como el principio de una relación amorosa. Todo está lleno de sorpresas y continuamente te la están metiendo. Pero ¿por qué tiene que ser todo un ambiente? Hace años buscábamos otros planetas donde sin duda terminaríamos haciendo lo mismo. Lo único que nos ha faltado para evitar todo esto ha sido el coraje. ¿Y qué dice el vagabundo? Hemos sido incapaces de ver más allá de nuestro presente. ¿Dónde estabas tú cuando la nube de contaminación invadió tu ciudad? ¡Guau! Es fantástico, de verdad. Y tú sueñas con conectar con la gente, con hacerla despertar. Y conmigo lo has conseguido. ¿Le hemos conectado? Y le has despertado. Lo leemos, claro. ¿Has compartido todo esto conmigo? ¡Claro, la novela! ¿Algo importante? ¿Algo absolutamente? ¿Yo? Sí, tú. Todo el mundo se mira una mañana delante del espejo y dice No, yo no voy a pasar por el aro. Solo somos una pequeña fracción del todo. Y todos acabamos pasando por el aro. Solo era una lectura de cortesía. Te dije las posibilidades reales que tenía. Sabías de qué iba el rollo. ¡Pero tú qué! ¡Pero tú qué! Dios, el mundo se muere e imploramos una señal y... De repente aparece una secretaria sustituta. He malgastado mi vida. Mi vida es solo una farsa. Y por fin he encontrado algo que... ¡Marco, marco! ¿Y qué pasa? Y creo que tu película se tiene que hacer. Y respeto... ¡No quiero tu respeto! ¡Tu respeto me la suda! ¿Sabes por qué? Porque estás como una puta cabra. Te vas a gastar 10 millones de euros en una mierda porque no te ha dejado dormir en toda la noche. ¡Te la has pasado follando con esa chati! ¿Y por qué lo hizo? ¿Eh? ¿Por qué eres el papa de Roma? Eres gilipollas. ¿Por qué vino hasta ti? ¿Por tu cara bonita? Quería algo de ti. Para ella no eres nada si no puedes sacar nada de ti. Eres un cabrónazo. Ya, ya lo sé. Soy un cabrónazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!